Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Iniciamos de nuevo esta sesión del Congreso de los Diputados en las conocidas condiciones de presencia reducida y seguimiento telemático por la mayor parte de los diputados y diputadas, expresando, como representantes de los ciudadanos, nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que luchan contra la pandemia y a quienes garantizan los servicios básicos y la seguridad de sus conciudadanos. Trasladamos también nuestros deseos de pronta recuperación a quienes sufren la enfermedad y sus consecuencias. Y, del mismo modo, tal como acordó ayer la Junta de Portavoces, nos unimos en el pésame y la memoria por todas las personas fallecidas, guardando un minuto de silencio. Muchas gracias. Debate de la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463-2020.